Estamos aquí, acabamos de pasar Dunkin. Estas son las Blasques de Island. Y bueno, ya la tenemos que tirar por esa carreterita. Voy a dejar la cámara encendida. Vamos a ver. Mira la maría. Aquí al fondo, no sé si se verá, es la península de Kerry. Entonces estamos en la península de Dingle. Hay bastantes coches, pero bueno, tampoco. La verdad es que son bastante precavidos los coches. Bueno, os dejamos ya. Vale. 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 Vale.